Google se le adelanta a Apple, damas y caballeros, por primera vez en la historia. Google se le adelanta a Apple lanzando el Google Pixel Phone. El plegable que habíamos ya hablado mucho era de esperar que Google iba a lanzar su dispositivo plegable. Ahora los rumores se convierten en una realidad. Google muestra ya su plegable. Los rumores son ciertos. La próxima semana Google presentará su primer teléfono plegable, el Pixel Phone. Durante su evento Google I.O. que vamos a estar aquí en vivo, es el evento de Google. No es de desarrolladores, es el evento de Google. Google no ha revelado ninguna especificación para el dispositivo, pero en un breve video, que lo vamos a ver aquí, muestra una pantalla exterior del tamaño completo de un teléfono que se abre de manera similar al... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué belleza! Señores, los plegables son una realidad y digo yo que se le adelanta a Apple porque muchas empresas ya tienen un dispositivo plegable, ¿verdad? Y Google siempre para mí es la que más atrás se queda con la tecnología. Siempre es de último, con el retrato, con la foto angular, como que Google se ha quedado siempre atrás, pero ahora dijo no. Vamos a adelantarnos y aquí está el video. Mira eso. Mira eso. El plegable, bueno, yo viéndolo así, viéndolo así, para lo que tiene Samsung ya está un poquito con muchos bixeles en la pantalla. Esos bordes están un poco en comparación, esos bixeles están un poco bien gruesos, pero es el primero de Google. Pero imagínate, eso no quiere decir que no lo deban de hacer mejor o superior. Aquí lo que va a llamar mucho la atención es el sistema operativo, la bisagra o la mueca en el frente, la marca que se hace en el frente. Aquí no la vamos a ver, obviamente ellos no la van a querer mostrar. Yo lo que espero y ruego en Dios es que este dispositivo venga sin errores. Si viene sin errores y sin fallos, ya eso es mucho. Ay Dios mío, se atreven a romperla, se le adelanta a Apple con el Pixel Fold. Las cosas se van a ver muy interesantes para este evento de Google. El primer foldable phone creado por Google. Aquí tú puedes inscribirte y aquí hay varias fotos. Una sola foto. No, es el mismo video que vemos aquí. Aquí lo que va a llamar la atención es el sistema operativo como Android en ese dispositivo va a funcionar. Señores, los plegables son una realidad. Aquí está el teléfono, no se puede ver mucho, pero se ven tres cámaras en la parte trasera. Eso es muy bueno. Me interesa, me interesa ese teléfono. Sin duda alguna lo voy a comprar desde que salga. Y yo llevo un tiempo yo esperando un Pixel, como que quiero probar un Google Pixel. Creo que este va a ser mi retorno a los Google Pixel, porque en verdad me gusta cuando una empresa se motiva a adelantarse. Y adelantarse a Apple es una buena señal. Mayo 10 será el evento de Google. Nosotros vamos a estar aquí en este mismo canal. Vamos a estar en vivo. Mayo 10, que yo tengo para mayo 10, tal vez vaya a República Dominicana, tal vez vaya a República Dominicana. No creo, pero puede ser que vaya a República Dominicana. Pero si no voy, voy a estar aquí. Aunque si voy, voy a tratar en lo posible de estar durante ese en vivo viendo ese evento en donde Google mostraría este dispositivo. Muy poco lo que podemos ver. No se ve el cargador, se ven las cámaras. Se ve speaker, las antenas. Creo que eso sería para las huellas de tilares. No sé. Se ve que será como que más pequeño. Se ve como que será más pequeño el dispositivo, la pantalla. Pero no hay especificaciones. Esto es todo lo que nos muestra Google. Estamos en sintonía para mayo 10 y ver lo nuevo que nos traerá Google con este teléfono. Si le dio gusto, como siempre, una manito arriba. Marciano Tech, cierra. Marciano Tech, cierra. Marciano Tech, cierra. Marciano Tech, cierra. Marciano Tech, cierra.